bienvenidos a almuerzote dominguero yo soy manolo hoy hemos vuelto a encender el horno de leña y vamos a cocinar pescados les va a gustar encender el horno de leña es todo un evento porque como lleva tanto esfuerzo cargar la leña encenderla esperar a que caliente el horno no solamente nos contentaríamos con un plato sino hay que poner varios platos cabe el lugar para experimentos cabe lugar para la diversión así que vamos allá ya he encendido el horno hace dos horas vamos a verificar que está caliente tocando las paredes y si ya ha bajado un poco vamos a entonces arrimar las brazas y a empezar la cocción pero mientras tanto vamos a poner en el horno de leña frejoles arroz y pescado para hacer los frejoles y para hacer el arroz vamos a usar las ollas de barro de toda la vida entonces lo primero vamos a calentar estas ollas en el horno de leña listo vamos a dejar que caliente unos 5 10 minutos las ollas de barro para ir haciendo el aderezo ok vamos allá entonces vamos sacando la primera olla de la primera olla está calentísima y acá es donde vamos a echarle su chorrito de aceite aceite de oliva muy bien cebollita estos vegetalitos vamos a echarle un poco de sal un poquito de sal parra de dientes de ajo trencita de ajo qué bonito y ahora vamos a darle vuelta listo y acá vamos a echarle su arroz ahora tenemos una taza dicen una taza de arroz jejeje ligeramente una taza de arroz por cada taza taza y media taza y media de agua muy bien vamos a darle vuelta y esto vamos a dejarlo en el horno de leña a que cocine no sé el arrocito en el horno de leña acá vamos a hacer lo mismo tenemos acá nuestra cebolla vamos a cortarla en cuadritos va a echar el aceite nuestra cebolla qué rico suena eso ají panca el ají panca es bien típico de la comida peruana pero si no la encuentran en su país pueden buscar pasta de chile ok pasta de chile rojo y no debe ser picante es decir la pasta de chile sin picante a mí me gusta echarle un poco de apio un poco nada más para que saborice estos frijoles se llaman panamitos son unos frijoles más pequeños de lo normal y esos cocinan rapidísimo la hoja que pueste un poquitito no más que se integren los sabores vamos a echarle sal una y dos de sal dos dientes de ajo creo que más que suficiente le echamos su jarrita de agua lo importante cuando hagamos frejoles en el horno de leña es ir verificando y verificando que no se seque uuuh uuuh qué belleza y yo me vuelvo a enamorar entonces ya están se quedan ahí vamos a calentar esta otra que está acá tenemos acá el ají amarillo peruano pueden conseguirlo en otros países también pero si no consiguen este ají amarillo cualquier chile más o menos de esos grandes suelen ir muy bien chile padrón etcétera pero lo importante acá es justamente quitarle el picante entonces la técnica es cortarlo por la mitad rasparlo más bien sencillo vamos raspando las venas ya tenemos nuestra cazuela calentita vamos a echarle un poquito de aceite de oliva vamos a echarle los pescaus el pescau hay que sazonarlo bien primero esto solamente con un poco de sal parrillera y nada más vamos a freír qué bueno que está esto bueno al parecer no calentó también el horno de leña así que vamos a ayudarnos con la hornilla de la cocina ok no tiene nada de malo al contrario eso nos va a ayudar a terminarlo así que siempre lo bueno el asunto acá no es cocinar el pescado sino solamente sellarlo entonces acá vamos a dar una volteadita fíjese como ya ha sellado y eso es todo no no busquemos cocinarlo todavía porque eso va a venir en un momento ya pueden irse eso también esto acá y este acá muy bien vamos a rápidamente meterle ajo fíjense bien un poco de ajo otro diente más de ajo no se preocupen si ven que se está pegando el pescado ahí al contrario eso vamos a rasparlo y va a quedar buenísimo fíjense bien vamos a echarle otro más de ají panca vamos a raspar lo que queda acá qué lindo de puro sabor acá vamos a echarle otro otro trito más de aceite de oliva fíjense cómo se hace la pastita ajá right on maravilloso vamos a echarle el ají que le hemos quitado la semilla muy bien acá tenemos un poco de tomate y un poco de cebolla qué belleza acá vamos a echarle un poco de cerveza y vamos a desglazar vamos a raspar el fondito fíjense bien el fondito oh hay un fondito allá que se ha pegado vamos a echarle un poco de sal no mucho porque ya el pescado está salado mientras va reduciendo vamos a ir chequeando cómo está el arroz y cómo están los frejoles el arroz se ha secado un poco así que le estoy echando un poquito más de agua los frejoles siguen bien caldosos vamos a ver cómo está la textura perfecto el arroz está casi realmente vamos a hacer algo distinto vamos a montar esto acá recuerden no hay que temerle a los errores hay que rectificar en este caso ya hemos visto que el arroz ha consumido más rápido entonces vamos a taparlo entonces ya está ya redujo bien esto acá qué maravilla qué lindo está esto vamos a echarle vinagre más o menos un cuarto de taza de vinagre por cada cuatro personas vamos a echarle un par de cucharones de caldo de pescado qué bueno está esto este caldito de pescado está inmortal y ya tenemos esto acá vamos a colocar los pescados nuevamente y esto vamos a terminarlo en el horno de leña vamos a dejar que cocine y que evapore unos 10 a 15 minutos ya que hemos prendido el horno de leña quiero probar un experimento un pescado en cruz fíjense cómo lo voy a hacer tenemos acá este filetito de pescado vamos a salarlo vamos a sazonarlo por un lado ajá vamos a colocarlo en una masa de hojaldre un poco más de sazón eso es todo nada más lindo y ahora vamos a envolverlo ajá muy bien vamos a utilizar vamos a hacer un poco de huevo batido para pegar dos lados muy bien vamos a presionar bien y vamos a hacer una especie de envoltorio que bonito bien vamos a cortar ahora las partes sobrantes y con nuestro tenedor vamos a sellarlo bien bonito y ahora vamos a bañarlo con un poco de huevo batido para que agarre esa costita dorada que a todos nos gusta si no tienen pincel no se preocupen una servilleta un papel toalla con huevo batido queda muy bien ahí se da cuenta y encimita una sal de roca que bonito ajá que lindo está eso y eso va a ir en el horno de leña también si quieren hacer esto en el horno convencional lo pueden hacer a 325 grados por unos 10 a 15 minutos y ya salió el arroz del horno de leña faltan los frejoles y ya salió el escabeche del horno de leña fíjense nada más que belleza vamos a echarle un poco de cilantro fresco y esto vamos a dejar que enfríe el escabeche queda mejor frío porque es un plato de verano es un plato fresco así que a lo que salen los frejoles que será una media hora más vamos a dejar que esto vaya a agarrar una temperatura ambiente y salió el encruz vamos a ver que tal nos quedó oh si oh si ha quedado bien cocido y la masa también oh es un regalito eh tenemos nuestro arroz que salió del horno de leña que lindo voy a echar una mayonesita como se deshace el escadrito que rico mmm 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 el horno del hojaldre ha concentrado los sabores y se siente el pescado el fresco del mar es algo de verdad no hay pierre y bueno los frejoles demoraron un poquito más de lo que pensé demoró una media hora más pero bueno salieron como salieron y quedaron buenísimos tenemos entonces acá los frejoles es el arroz y el escabeche aparte de eso como han visto hemos hecho un laboratorio hemos tenido tiempo de hacer un laboratorio hicimos un poco de pescado en crud tenemos entonces nuestro arroz acá epa que lindo vamos a echarle sus frejoles encima miren nada más y ahora escabeche que está acá fíjense bien justo encima de los frejoles que belleza eso eh ahora bien vamos a probar que tal me quedó con el pescadito mmm se cae solito oh y como les dije mientras más frío mejor fresco mmm mmm a ver los frejolitos a ver que cremoso para estas fechas en que observamos ciertas costumbres y que preparamos pescado los fines de semana nos queda muy bien tenemos acá entonces el escabeche el pescado on cruz lo pueden hacer en el horno de leña en el horno convencional o también tranquilamente sobre la estufa espero que les haya gustado como harían ustedes un escabeche de pescado cuéntenme en los comentarios ahora sí que bastante cerveza que disfruten su domingo bienvenidos al almuerzo dominguero yo soy manolo hoy vamos bienvenidos al almuerzo dominguero yo soy bien y así aprovechar el calor y la y hace de un almuerzo dominguero y liga estaba bien inspirado estoy j Museucography mami boop б